buenos días buenas tardes buenas noches chicos con este hermoso fondo musical les doy bienvenida a mi nuevo vídeo empezamos con un juego de steam se llama guerrero falso de que se trata de esto bueno tenemos tres opciones una campaña aventura y juego rápido eso se trata de ciertas preguntas en general a nivel global de cualquier tipo de tema ya sea temas de videojuegos temas históricos temas de personajes que han vivido a través de nuestra historia bueno me callo vamos a empezar con una campaña muy bien a cerca del 37 por ciento de los juegos comprados en este no nunca son jugados bueno yo creo que es verdad porque hay muchos juegos que son desarrolladores independientes que son muy baratos los puedes encontrar a 30 centavos hasta un dólar o si es que vas a la página g2a puedes comprar muchísimas llaves muchísimas claves muchísimos códigos por digamos unos 10 códigos por un dólar y te da un montón de cuadritos así que creo que es verdadero ah sí correcto es verdad ok continuamos con la siguiente pregunta albert einstein de ok era un físico culturista no por supuesto que no va correcto eso es correcto muy bien no hay una flor con la sencilla chocolate o algo así creo que sí creo que sí claro por supuesto como que nada por favor las medallas olímpicas de oro son 1 por ciento de oro y 92.5 de plata pero son olímpicas yo creo que esto es fácil bronca wow es verdad es verdad yo no tenía ni idea es verdad guau guau que timo que timo malditos los peces dorados no son ni como como arne arne y del golf nor fish eso es falso no entiendo muy bien la pregunta no sé si lo entiendo pero no estoy muy bien como interpretar la prueba de tiempo de falso uno asteroide un simple asteroide puede contener 20 millones de dólares en metal de valor en metal un asteroide puede contener 20 millones 20 trillones de valores metales no no creo no creo bueno es cierto 30 guau un 15 en serio con todo todo ok una papá no es un no es un vegetal y es una un fresco el gran pero no si bien es cierto que es un tubérculo que crece por debajo de la tierra no estoy seguro si se podría decir que la bien es un tubérculo donde salen los frijoles por si es cierto no sé no es un vegetal definitivamente no es un vegetal bueno no sé la cebolla de las 30 de ojo de la tierra no vamos a poner que sí round that's false ah ya está bien está bien buena prueba nada más el rey henry octavo durmió con un hacha gigante no tengo ni idea pero más o menos que sí por algo lo ponen no sí guau que me siento muy mal su flor de vainilla dura solamente un día no tengo ni idea será falso pero así el verdadero venía por favor gracias muy bien los errores médicos pueden causar 250 mil muerdas americanas cada año los errores médicos creo que sí creo que sí y claro o sea somos humanos al final de cuentas y son millones de personas que van a un hospital todos los años obviamente 250 mil muerdas pero muy esperado pero con millones de autores y millones de hospitales con millones de personas con millones de hospitales y el tema de tetris el tema principal el tema musical de tetris en realidad es una canción rusa folclórica llamada por 20 y no lo sé podemos de que sí así vamos por favor por favor haga de christie era una fue una surfista aunque sí por supuesto que no para que obama nació en kenia verdadero no ok ok lo siento los osos koala tienen huellas digitales que son idénticas a las huellas digitales humanas escenas expertos en acciones del crimen pueden equivocarse de una de otra no tengo ni idea de eso puede ser verdad es un dato muy interesante de ver en serio no ok aparte de ser humano del hombre el no sé qué es el es el único animal que se le dio los cumpleaños no es falso por el reto en qué animal vas a ver las pesas a qué animal lleva la cuenta de las fechas o sea eso es tonto y no sé si el que es un humano es un animal no sé qué es por ver diciendo en 1998 sony lanzó una grabadora una cámara grabadora que podía ver a través de la ropa no lo dudo mucho es cierto es cierto sony hay que vergüenza vergüenza la gran pirámide de gisa tiene cuatro lados no lo sé en serio que se ve en cuatro no estoy muy mal un hombre de cuarenta y seis años de inglaterra encontró ya tocó a un niño de 13 años de edad por matarlo en call of duty muchas veces que se voy a hacer yo cuando sea un adulto a ver vamos a ver falso falso guerrero wow es cierto es cierto en serio como un adulto deseaba matar a un niño por hacerlo matado en call of duty creo que ya sé cómo va a terminar mi vida muy bien no sé cuántos qué qué hice allá o sea acabó el menú principal bueno hay un árbol que puede hacer crecer 40 diferentes tipos de fruta pero pierde verdadero bueno vamos a quedar en esta pregunta bueno vamos a responder esa pregunta más entonces Paul McCartney compuso la melodía entera para la canción yesterday en un ensueño una noche no sé la historia de esto pero parece interesante y supongo que sí será verdad pero esto es verdad muy bien chicos nos quedamos en la pregunta 21 con esta hermosa pandita vamos a continuar haciendo este tipo de videos si es que les gusta por favor dejarnos en la caja de comentarios si tiene más ideas de otros videos parecidos a estos por favor déjenmelo saber y por favor dejen su like suscríbanse y comparten ese video que me ayudaría muchísimo por favor para poder seguir adelante con este canal muchas gracias por todo su apoyo chicos que tengan un muy 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 buen día hasta luego chao 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 chao